Me queda claro que pisaste, estás embarazada. Es un tema delicado el que me gustaría preguntarte para abrir esta sección. Tenemos mensajes felicitándote al público, tenemos por ahí unos videos que ahorita vamos a pasar, pero hay una situación que está consternando a la población de este estado y me atrevería a decir que del país, Carlita. Las desapariciones de mujeres van a la alza. Es un tema hipersensible, muy delicado y que más que evitarlo, hay que abordarlo, hay que hablar de él. Hay una chica que tiene días con una alerta Amber, no aparece y en redes sociales hay muchísimas opiniones al respecto. Lamentablemente hay una fotografía que circula de la chica en la carretera. O sea, cosas muy tristes que se leen y sobre todo alarmantes porque no hay una solución por parte de las autoridades y no se encuentra la chica sin ilusionar porque la situación, insisto, es muy delicada para los familiares. Sí, yo desde el día de ayer he tenido las redes sociales mías muy abarrotadas de ese tema y al parecer ella desapareció el 2 de abril. Ajá. Yo soy una persona que manejo mucho la numerología. Ella, ¿no la van a encontrar viva? No, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aquí habla, obviamente habla que a ella la han de haber herido con alguna arma, no arma de fuego, fue como con un cuchillo o algo así. Y habla de esos números, habla que atraviesa el cuerpo y habla de abuso sexual. No. Aquí el problema es, yo sé que me voy a meter en problemas, el problema es que aquí tiene que ver un familiar. No, 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 no. Es muy delicado lo que estás diciendo, Carlita, y qué es lo que te dice o qué te hace pensar. No es tan delicado porque cuando a nosotros vienen a consultarse, la gente quiere que te diga la realidad y no que te diga, no, hombre, vas a encontrarla posiblemente viva. Si la llegaran a encontrar, así te lo pongo, si la llegaran a encontrar, ella no vive. Lo digo así porque es fuerte, pero no tampoco soy la persona que no se equivoca. Claro que se me equivoco. Ojalá, ojalá, yo deseo en esta ocasión que estés muy, muy equivocada, Carlita, y bueno, a darle vuelta al tema, no a la hoja, definitivamente es algo que le compete a otras autoridades. Pero, no sé si recuerdas que cuando inició el año yo les dije que era un año en que hablaba de madres, hablaba de mujeres, entonces todos tenemos riesgos, no nada más por ser Monterrey, en todos los lugares. Sí, lamentablemente en México sería una situación delicada y quería preguntarte por eso, ojalá, de todo corazón, ojalá estés equivocada y esta chica, y las que faltan de aparecer, aparezcan pronto, sanas y salvas. Pero, mejor vamos con eso.